Te primero me gusta ver este video de Lili Tellez y comentaros. Vamos. Mucha gente me pregunta si quiero ser presidenta de México. Por supuesto. Quiero ser presidenta y también presidente. Presidente para que lo entiendan todos estos que se creen que el país es de su propiedad. Y presidenta por todas las personas que quieren que alguien piense, una y cuide al país como mujer desde la presidencia de México. Quiero ser presidenta porque ya basta. Y aunque esa razón sería suficiente, hay más. Quiero ser presidente porque yo fui parte de Morena. Yo fui de las que se entusiasmó con la llegada de este gobierno a la presidencia de México. Yo fui senadora con Morena y me decepcionaron igual que decepcionaron a muchos. Por eso me salí de Morena, porque los conozco desde dentro, sé lo que están haciendo mal y tengo claro cómo corregirlo. México necesita un doble esfuerzo para levantar lo que han destruido. Por eso quiero ser presidenta y presidente de México. La que quiere ser presidenta y presidente. Ahora vamos a ver este cínico sinvergüenza de García Cabeza de Vaca. Ay Dios, tan padre. Hoy en día, restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho es una prioridad del Estado mexicano. Para ello, se requiere no solamente convicción y voluntad política, sino ser congruente en el decir y en el hacer, y sobre todo, concretar acciones para lograrlo. Este es uno de los grandes retos que tiene actualmente nuestro país. Porque no podemos permitir que se sigan dilapidando las instituciones, dividiendo a la nación y generando más pobreza. Cuando lo que se necesita es encontrar, sin odios y sin rencores, la reconciliación de todo el pueblo mexicano. Un pueblo, un pueblo que ha demostrado que sabe organizarse, sumando esfuerzos, capacidades, talentos. Y que ha dejado claro que es precisamente en el pueblo donde radica el verdadero poder. Estamos a tiempo, estamos a tiempo de fortalecer esa confianza de la gente, entre nosotros mismos, de todos aquellos que estamos decididos a darle rumbo y dirección a México, para garantizar un futuro próspero de oportunidades para las presentes y futuras generaciones. Estoy plenamente convencido que somos muchos, pero muchos más, la gente buena y bien nacida, que aspira una mejor calidad de vida que aquellos cuantos que quieren seguir sembrando odio y rencor en México. Y sí, me declaro abierta y públicamente como un aspiracionista, al igual que tú y que millones de mexicanos que aspiramos a tener un México lleno de oportunidades, un México de desarrollo y de empleos para nuestra gente, un México seguro y en paz, un México donde se respete la libertad de ideas, de pensamiento, pero sobre todo, la libertad de expresión. Un México donde se respete la división de poderes, un México donde realmente se combata la corrupción y no a la oposición. Hoy, hoy México necesita vivir en armonía. México nos necesita a todos. No sé cuál me dio más náuseas, si el de Lili Tellez o el de este cinicaso, de verdad. O sea, náuseas, coraje, qué sinvergüenza este último. Bueno, los dos, pero este último, García Cabeza de Vaca, hijo de la... Qué descaro, Ro, qué vergüenza. ¿Cómo ves, Ro? Vamos a hablar rapidísimo de esto y nos vamos ahora sí al tema, como dicen, que nos cruje de chanchá. Mira, yo pienso que... O sea, Lili Tellez es lo mejor que puede meter el PAN ahorita para la elección presidencial 2024, 2024, pero no para que gane, sino para no perder más militancia y no perder el registro. Porque ahorita, después de cómo les ha ido en los procesos electorales, digo, viendo las cifras, oye, de 21 procesos de gobernatura, entre 2021 y 2022, el PAN solo retuvo Querétaro y Chihuahua en el 21 y ganó a Guzcala en 2022. Tres de 21. O sea, están de la... Ya sabes qué. Luego, ese compromiso que hicieron el PAN y el PRI para que el PAN pusiera al candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México y el candidato a presidencia de la República y que el PRI pusiera candidatos en Coahuila y en el Estado de México para las gubernaturas, no fue así como de buena onda nos echamos un volado. Si nosotros volteamos a ver Coahuila y el Edomex, el PAN no tiene cuadros. No tiene cuadros. Yo me acuerdo mucho cuando la elección de Derubiel Ávila, la, fíjate, no la del Mazo, la anterior, la de Derubiel Ávila, el candidato era Luis Felipe Heruado Mena, un candidato gris, totalmente gris, sin chiste, sin proyectos, sin absolutamente nada. La elección de Del Mazo, la candidata, Josefina Vázquez Muta, ¿no? Igual, una candidata por demás que se dejó caer. Josefina no hizo absolutamente nada por avanzar en su campaña para la gubernatura del Estado de México. Y ahora estamos viendo que, pues realmente, después de ver a Luis Felipe Heruado Mena, que, dicho de paso, también fue presidente del PAN, y después de haber visto a Josefina Vázquez Mota por la gubernatura del Estado, y perdió. Recordemos que a Josefina Vázquez Mota también la vimos como candidata presidencial en 2012, y también perdió. O sea, el PAN no tiene cuadros en el Estado de México ni en Coahuila. No los tiene, simple y sencillamente no los tiene. ¿Podría tener algo para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Porque ganó espacios, ahora, en las alcaldías, ahí está Tave, ahí está Tahuada, ahí está Sandra Cuevas, ahí está Lielimón, ahí está esta señora de... Este, la Alpan, no, no es cierto. La Alpan no, este... Una tal Alfa, Adrián Rubalcaba, y en Coajimalpa, si no me equivoco. O sea, tienen... Es cierto, Adrián Rubalcaba es del PRI, pero bueno, tienen varios personajes, pues, polémicos en la Ciudad de México, entonces ahí sí tienen cuadros, pero en la Ciudad de México el PRI no tiene cuadros. Para la presidencia de la República el PRI está quemadísimo, súper quemado, y el PAN, pues, no tanto. No tanto. Entonces, pues, yo los veo así muy, muy mal. Lili Tellez, ayer que estaba transmitiendo, me sugirió el video, hasta yo le dije, ay, güey, espérenme, este video que acaban de poner, y luego me recordó, entonces, esos memes de los certámenes, certámenes, certámenes de belleza, de belleza, y hay uno de una chica donde le preguntan si el hombre y la mujer se cumplimentan, y se hizo unas bolas impresionantes, hombre con hombre, mujer con mujer, porque la mujer y el hombre, y el hombre y la mujer, no sé si lo has visto por ahí, seguramente, sí, tal vez. Ajá, creo, de una declaración, de estas preguntas que les hacen y que no supo ni qué contestar. A ver, ahí tengo el audio, mira. A ver. Buenas noches para todos. Yo creo que el hombre se complementa al hombre, mujer con mujer, hombre con hombre, y también mujer a hombre del mismo modo, en el sentido contrario. Y estamos para darnos cariño, para darnos amor, y la mujer es el complemento del hombre, en un sentido muy bello, porque le da amor, también le da el cariño, el mundo está evolucionando, y cada vez le damos más amor a los hombres que, en el caso colombiano, alguna vez fueron machistas. Ve a Lili Tellez con este, con este video, y me viene a la mente esta chica, en un certamen de belleza, fue en Panamá, me parece, o en Colombia, por ahí. Entonces, híjole, la verdad es que Lili Tellez es una persona a la que no han elegido, más bien, y esto se lo dijo Marco Cortés, en un space, a unos fachitos, ¿quién te ha alzado la mano? ¿Quién ha dicho yo, yo quiero? No a quién elegiste, a quién tienen considerados, ¿quién te ha dicho yo quiero? Y en el segundo lugar, mencionó a Lili Tellez, y luego en otro space, donde aparece Lili Tellez, ella dice que ella, ella le ha dicho a Marco Cortés, conmigo cuentas para todo, porque primero está el país, o sea, voy a decir algo, en el mejor de los sentidos, pero es lo que está sucediendo, Lili Tellez se está ofreciendo, así abiertamente, para ver si la consideran para la candidatura presidencial, pero ya viendo, ya viendo los cosas que tienen, lo mejor que podrían hacer, para no seguir perdiendo números y militantes, si no necesitas hasta el registro, es meter a Lili Tellez, alguien medianamente, y entre comillo, combativo, que les ayude a no perder el registro, porque si no, se van a extinguir, ya lo andaban perdiendo, por falta de militantes, la ley, ley general de instituciones, procedimientos electorales, dice que un partido político, para tener registro nacional, necesita tener, el 0.28%, del padrón electoral, dentro de sus militantes, y el, no es cierto, el 0.26%, y el pan, anda por ir del 0.28, al 0.30, o sea, está a nada de perder el registro, por falta de militantes, entonces, la veintiúnica forma que tienen, de no, seguir perdiendo, es meter a alguien como Lili Tellez, ahora, cabeza de vaca, cabeza de narco, es un chiste, es un chiste, su, su, su propuesta, proponerse como candidato, hay que recordar, hay que recordar, que estuvo ausente, del, de la gubernatura del estado, durante, un periodo, de casi 60 días, el búnker que lo cuidaba, sí, fuera de su casa, y tuvo que regresar, porque si se ausentaba un día más, regresó en el día 59, porque si se ausentaba un día más, lo iban a, iban a, a declarar como ausente, y lo iban a destituir como gobernador del estado, por eso regresó al estado, pero, cabeza de vaca, eh, estuvo ahí, dando la vuelta por Estados Unidos, y, y se atrevió, a pedir, a ir a pedir asilo político a Estados Unidos, y entonces, en Estados Unidos le dijeron, oiga señor, pues ya, ya que viene por aquí, pues tenemos unas preguntas que hacerle, porque como que usted se anda juntando con, gente que viene aquí, a introducir sustancias medias extrañas, que, envenenan a nuestra gente, y dijo, ah, Pepe, pero, me tatito, no se va a mostrar, muchas gracias, mejor, luego vengo, mientras yo me regreso, ni Estados Unidos, lo quiso proteger, ni siquiera los gringos, no, o sea, ni Estados Unidos lo quiere, y mira que Estados Unidos, les gusta andarse juntando con narquillos, ahí está García Luna, por ejemplo, que ahorita lo tienen en el campo, pero en su momento, lo tenían así, acá muy cerquita, muy pegaditos, ¿no? entonces, sí, hasta los Estados Unidos van por este, cabeza de vaca, acuérdate, como la gente ahí en Tamaulipas, todavía cuando era gobernador, iba el presidente para allá, un señor, ¿no?, que le gritaba, cabeza de vaca, la DEA está detrás de ti, la DEA está detrás de ti, cabeza de vaca, o sea, y que incluso el presidente, hasta, como que le costaba trabajo saludar, este narcote, ¿no? porque además, todas las propiedades, o sea, que dices, ¿con qué dinero, cabrón? O sea, tu sueldo de gobernador, no te alcanza para tener todas estas propiedades, allá en Estados Unidos, departamentos, o sea, un García Luna, a nivel más bajo, pero un García Luna, o sea, pero, un García Lunita, además, este sujeto se me hace así, o sea, ay, perdónenme, perdónenme por lo que voy a decir, pero de estos señores, así todos huercos, así como, vulgares, vulgarzotes, así, ay, ay, no, no, y mira, y hablando de vulgares, recordemos ese penoso evento en el Senado, donde su hermano, Ismael, le cachan en la pantalla del celular, que se estaba intercambiando mensajes con otro legislador, no aparece quien, le mandaron el nombre de una chica, una fotografía, y él le pone ahí, que ya se la quería zumbar, y luego, sale en una disculpa muy hipócrita, diciendo que, no, que una disculpa, que yo no soy así, y bueno, me gustaría conocer a la chica fulana, para que, para pedirle una disculpa, no sé qué, no sé qué, y atrás de ellos, estaban, ¿quién crees? la señora López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, avalando, la disculpa hipócrita de este puerco, como bien tú lo mencionas, ajá, así, así, es que se me hace así, vulgar, puercotes, así, todos degenerados, pues, para que me entienda, todos libidinosos, ahí, babosos, pues, y ¿sabes qué? Yo a esta chava, no le, nunca le hablé ni nada, pero sí me la llegué a encontrar, en una zona donde yo antes vivía, este, ahí por la colonia obrera, era un lugar donde, los departamentos, pues, y ella estuvo ahí un tiempo, y la verdad es que, digo, la chava se dedica como a esto del espectáculo, creo que está, salió en Acapulco, o Short, o estas cosas, pero aún así, no tenían el derecho, de estarse pasando sus fotografías, y menos diciendo ese tipo de cosas, como que me la voy a hallar. Y además, otra cosa, en un país, donde la violencia en contra de las mujeres, los feminicidios, están, todavía a tope, con tendencia a la baja, si tú quieres, pero es un problema que todavía urge atender, andar haciendo este tipo de comentarios, y que los haga además, un legislador, cuyo partido, tiene la presidencia de derechos humanos, del Senado, la verdad, es que es algo muy, muy lamentable, y penoso, sinceramente, o sea, la verdad es que, ese es el partido Acción Nacional, ese, de cuerpo entero, ni más, ni menos, por eso, como bien dijo el presidente, ¿no? el plan C, no darle un voto a toda esa gente, no darles nada. no darles nada. no darles nada.